Salud amigas y amigos de LaIguana.tv Hoy vamos a estar conversando con nuestro colega periodista Manuel Isidro Molina quien es miembro del movimiento popular alternativo MPA Y este movimiento a su vez forma parte de la plataforma por el referéndum consultivo que en estos días presentó su propuesta para una renovación o para preguntarle al pueblo si quiere una renovación de todas las autoridades nacionales Por cierto que esa propuesta se vio un poco enturbiada en una turbulencia porque luego algunos de los miembros sobre todo los que fueron ministros del gabinete del presidente Hugo Chávez tuvieron una reunión con el diputado Juan Guaidó No te vi en esa reunión, no te invitaron o fue que te invitaron y no fuiste No, no, no fui porque en realidad esa entrevista no fue de la plataforma por el referéndum Había sido solicitada el 17 de enero Antes de la autojuramentación de Guaidó como encargaba la presidencia Cuestión que no reconocemos O sea, pretensión que no reconocemos Y ellos fueron a nombre de la plataforma de defensa de la constitución Que en realidad ese equipo fue el que construyó y comenzó a difundir A plantear la posibilidad del referéndum consultivo para la elección de los poderes públicos Ellos además fueron a la Asamblea Nacional A reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó Más no con el presidente encargado, Juan Guaidó Que repito, no lo reconocemos Ni ellos, ni los demás componentes de la plataforma menos Claro, entonces Como ese es un centro de De expresión política Pero además de manipulación política Se tomó como que los ex ministros de Chávez Iban a avalar la condición de presidente encargado de Guaidó Que repito, no reconocemos ¿Qué ocurrió? Que hubo además unas declaraciones O sea, un poco fuera del contexto Que no expresan la política de la plataforma por el referéndum Eso lo analizamos en una reunión muy polémica al día siguiente Eso fueron las de Héctor Navarro Las de Héctor Navarro Y algunos pensábamos Que esa reunión ha podido hacerse Por lo menos hoy Después de la conferencia de Uruguay Para no entrar en el tomidame gobierno-oposición O presidencia de la República-Asamblea Nacional Y más bien Dejar que bajaran las aguas Como en realidad Contribuyó la conferencia de Montevideo A la cual estuvimos vinculados Porque reconocimos inicialmente El esfuerzo Del presidente de México Y del presidente de Uruguay Y tomamos nota También valorándonos La decisión de la Unión Europea Que no reconoce a Guaidó Como organismo multinacional De convocar un grupo de contacto Entonces nosotros sabíamos Que iba a haber dos reuniones Paralelas en Montevideo La convocada por México-Uruguay Y el grupo de contacto de la Unión Europea Que incluía a Uruguay A Bolivia Costa Rica Y varios países europeos Entre ellos Italia Que no reconoce a Guaidó tampoco Porque la Unión Europea Toma decisiones por unanimidad Y Grecia reconoce al presidente Maduro Turquía reconoce al presidente Maduro Y Italia Ni reconoce al presidente Maduro Ni reconoce a Guaidó Porque el gobierno italiano sostiene Que si no reconocen al presidente Maduro Por las dudas que han expresado Sobre su elección el año pasado Mucho menos van a reconocer a alguien Que se autojuramenta como presidente Sin haber sido elegido por nadie Nosotros sabíamos que eso iba A obtener un resultado positivo Como el que se percibe Que todavía no es muy claro Para mucha gente Pero bueno Entró en la escena internacional Aplaca un poco la pretensión invasora De los Estados Unidos Que rechazamos firmemente Somos defensores de la paz Y somos opuestos Contra la invasión norteamericana Y colombiana que está montada Esto sería un holocausto Sabemos de la preparación De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De la milicia De las organizaciones cívico-militares Que van a enfrentar Esa posible invasión Y como le he dicho yo A muchos amigos Y también por las redes sociales En mi caso Y del Movimiento Popular Alternativo Nos verán del lado patriota Confrontando en la medida De nuestras posibilidades A los posibles invasores Independientemente de las críticas Que le tenemos al gobierno Que consideramos además Que hay una crisis Una Vivimos una tragedia histórica En el cual Por supuesto El único culpable No es el presidente Maduro Yo creo que al presidente Maduro Lo han demonizado Lo han Estigmatizado Menospreciado Subvalorado Y es un plan consistente Preparado por el Comando Sur Porque es parte Pues del diseño Ayuda humanitaria El presidente descalificado Bueno Podemos arrasarlo Claro Eso se entiende Comunicacional y psicológicamente Es la preparación De la guerra En esto Pesa La locura De Donald Trump Que es un tipo Desequilibrado Fascista en el fondo Que necesita Como él lo dijo En la campaña electoral No sé si recuerdas Y después siendo presidente Que Estados Unidos Necesita ganar una guerra Pero además De Estados Unidos Que necesita ganar una guerra Él necesita ganar una guerra Hoy ¿Por qué? Y este es el peligro Porque resulta Que Donald Trump Es un presidente minoritario ¿Por qué? Porque Él perdió las elecciones Con Hillary Clinton En el voto popular El voto popular Obtuvo 2.700.000 votos menos Que Hillary Clinton Pero por el sistema Constitucional De los Estados Unidos Los colegios electorales A él lo eligieron Siendo Un candidato Minoritario Pero además Perdió la Cámara de Diputados De la Cámara de Representantes Que se llama ya El año pasado Recientemente En diciembre Este Tiene problemas En el Senado Que no le Incluso Aunque tiene mayoría Perdón Tiene mayoría Republicana Pero por un tilimpa 51 a 49 Entonces Pero además Trump está en un promedio De 35% De popularidad Entonces ¿Qué lo afana a él? Él quiere una guerra Ganar una guerra Así sea A través de un holocausto Sobre nuestra patria Sobre nuestro pueblo Con masiva destrucción Y asesinato De decenas De miles De venezolanos Y venezolanas Para elevar En las encuestas Y poder Gratizarse la reelección Algo criminal Que nosotros Rechazamos Y que no nos Explicamos Cómo hay venezolanos Que han sido Convencidos De las bondades Entre comillas De una invasión Que creen que es un videojuego Ahora Manuel Isidro Volviendo un poco A la propuesta Que hace la plataforma Se plantea un referéndum Para preguntarle al pueblo Si quiere que se hagan De nuevo Elecciones presidenciales Y elecciones también De la asamblea nacional Pero sería con un nuevo Consejo nacional electoral Ahora ¿Cómo se elige Ese consejo nacional electoral? Bueno fíjate Nosotros hemos dicho Que el consejo nacional Con este consejo nacional Que no genera confianza Mayoritaria en el país No se debe hacer Ningún referéndum Que solucione La crisis política La parte política De la tragedia nacional Que vivimos Porque tiene varios componentes Entonces ¿Qué proponemos nosotros? Una renovación Del consejo nacional electoral Mediante un acuerdo De interés nacional No un acuerdo De cúpulas Y en esto Puede ayudar mucho La intervención Respetuosa De sectores internacionales Como estos Que se reunieron En Montevideo Como el Papa Francisco La Iglesia Católica Que ha dicho Que está esperando Que Guaidó Le manifieste Por escrito El deseo De que participe El Vaticano En una mediación Ya lo hizo El presidente Maduro Y estos cinco rectores Tendrían que ser Designados Mediante un acuerdo De interés nacional Repito No de cúpula Esto quiere decir Que por supuesto El gobierno Tendrá representación Y la oposición Tendrá representación Pero no es que va a haber Unos independientes Pro gobierno Independientes Pro oposición Como antes Hacía de Icopay Un independiente Pro AD Y otro independiente Pro Copay Porque eso va a ser Una mascarada Que se le van a ver Las cuatro patas Al caballo Va a ser un nuevo engaño Para el pueblo Para el pueblo Y creemos Que debemos ser Más generosos Con el país Darles señales De que hay capacidades Para una nueva Conducción De la política Aquí todos Tenemos que meter El hombro a Venezuela Ahora Esa falta de confianza En el Consejo Nacional Electoral Es un Digamos Es un hecho De naturaleza Netamente político Porque tanto Guaidó Y todos los De la Asamblea Nacional Como el presidente Maduro Han sido proclamados Por ese Consejo Nacional Electoral No por supuesto Pero esta es la tensión Que ha habido Que ninguno Se desconoce Ninguno se reconoce Porque el gobierno Tampoco reconoce A Guaidó Como presidente De la Asamblea Nacional Lo reconoce Como diputado Pero considera Que por la sentencia Del Tribunal Supremo La Asamblea Nacional Está en desacato Y total No tiene Directiva actual El único presidente Que reconocen Imagínate Es Henry Ramos Hallou Que amenazó Al presidente Con sacarlo En seis meses Y la gente Lo aplaudía En 2016 Y entonces Empezaron a hacer Una campaña Mediática De mercadeo De la política Como yo llamo Que es en realidad La traducción Del marketing Político Norteamericano Porque marketing Político Suena como una marca Algo novedoso Algo muy interesante Pero cuando tú lo traduces Es mercadeo De la política Y entonces Diana La esposa De Henry Ramos Era paseada Por los medios Y con niñitos En los jardines De la asamblea De la asamblea Como una primera dama Y todas estas cosas Y fíjate Donde quedaron Entonces claro Esto es parte De la crisis Entonces Cómo nos reconocemos Porque ese es el fundamento Del referendo Que hable el pueblo Que se exprese El soberano Entonces Nosotros aspiramos Sin pretender Que la pregunta Sea exclusiva nuestra Pero vamos a proponer Una pregunta Que el país El soberano Sea consultado Digamos Resumo Está de acuerdo Usted Con Convocar Elecciones Para la renovación De los poderes públicos Se entiende que Presidencia de la república Asamblea nacional Cuando tú le dices Al oficialismo Que se pudiera Elegir El presidente De la república Mediante este referéndum Autorizando el pueblo Brincan de una vez Dicen No Maduro 2025 Y cuando tú le dices A los opositores Que vamos a elegir Una nueva asamblea nacional Dicen No 2020 Entonces Claro Esa es parte De la trancación Y ahora Esto lo puede solventar El pueblo venezolano Lo puede ayudar A solventar El papa Lo puede ayudar A solventar Los gobiernos amigos El caricón De hecho Nosotros hemos Entregado ya Comunicaciones A la A la embajada De México A la embajada De Uruguay Lo vamos a hacer Con la anunciatura apostólica Lo vamos a hacer Con la representación De la unión europea En Venezuela Lo vamos a hacer Con la representación De la De la organización De naciones unidas En Caracas Lo vamos a hacer Con la Con la representación Del parlatino Que son organismos Ah bueno Y del caricón También ¿Por qué? Porque estos mecanismos De intervención Respetuosa De la soberanía Y no acoplada A los intereses Militantes De cada bando Tenemos que valorarlas Tenemos que estimularlas Y decirles Mira Aquí hay venezolanos Y venezolanas Que estamos de acuerdo Con la posible gestión De ustedes Que los acoplados Serían la OEA Y la UNASUR Bueno Yo creo que Ni la OEA Porque tú sabes Que hay un problema Con la OEA Que es que la OEA No ha tomado decisión Sobre Venezuela Ni contra el presidente Maduro Es un atrevimiento De Luis Almagro Que ya se lo reclamó El caricón Y con mucha razón Luis Almagro No está facultado Para hablar Contra el gobierno De Venezuela ¿Por qué? Porque Ninguna votación Que ha tenido la OEA Ha alcanzado Los 24 votos necesarios Para que Sea un mandato Y los secretarios generales De los organismos multilaterales Expresan Los acuerdos No expresan Los desacuerdos Ni mucho menos Los desacuerdos De una parte Que es lo que está haciendo Almagro Totalmente desaforado Y de hecho Cuando Estados Unidos Almagro Y el grupo de Lima Convoca a una reunión El jueves De la semana antepasada Para Para reconocer a Guaidó De 19 votos Que tenía Eso bajó A 16 votos Y cómo es que Almagro se atreve Porque es un atrevimiento Hablar Él no tiene autoridad Por ningún mandato De la OEA Ni para desconocer a Maduro Ni para sancionar A Venezuela Entonces Lo de Almagro Realmente Es un caso psiquiátrico Él está haciendo Un rol De cipallo Realmente Y es bastante antipático Porque cuando uno Es patriota Es latinoamericanista Tiene sentido De la propuesta Histórica De Bolívar Como la unión De los países Escolonias De Europa Frente al panamericanismo Monroísta De los Estados Unidos Etcétera Bueno Cuando ves la actuación De un Almagro Realmente Uno siente pena ajena Yo por lo menos Siento pena ajena Como ciudadano Como periodista Como político Como todo O sea Porque Porque realmente Es insultante Bueno Entonces Esto abre El camino Estas explicaciones Abren el camino Para reforzar El referendo O sea Es parte del sustrato De nuestra propuesta ¿Por qué? Porque Por otra parte La oposición Hace campaña Con la Unión Europea La Unión Europea No ha tomado decisión Contra el presidente Maduro Ni decisión Sobre El reconocimiento A Guaidó ¿Por qué? Porque la Unión Europea Que es un ente Multinacional Este Toma las decisiones Por consenso Entonces Grecia Apoya O reconoce Al presidente Maduro Italia No reconoce Al presidente Maduro Pero tampoco Reconoce a Guaidó Como encargado De la presidencia Con un argumento Muy válido Que es que Él dice El gobierno italiano Dice Que ellos no pueden Si ellos Tienen dudas Para reconocer Al presidente Maduro Que Sobre el cual Hubo una elección Menos van a reconocer A alguien Que no ha sido Electo por nadie En el caso De Guaidó Entonces Por eso La secretaria De relaciones Internacionales De la Unión Europea Encabeza el grupo De contacto En Montevideo Y dice Y dice Además Nos oponemos A una invasión Lo dice La Unión Europea De manera que La nuez De los aplaudidores De la invasión Y de los procuradores De la invasión Es sumamente pequeña O sea Esto es una política De Trump Esta ni siquiera Es una política De Guaidó O una política De Julio Borges O de María Corina Machado O de Leopoldo López Y Ledesma ¿Y qué opción Tiene entonces Allí La negociación? Porque Fíjate que Digamos Verbalmente El gobierno Siempre ha dicho Que está a favor De la negociación Pero En el caso De quienes Están en este momento En la oposición Liderando la oposición Ya ni siquiera De manera De palabra Dicen que quieren Negociación No quieren negociación Bueno Ellos lo que quieren Es claudicación Entonces Pero así no se negocia Por eso digo Que las posiciones Extremas Se expresan en eso No queremos Que se elija presidente No queremos Que se elija Asamblea nacional Pero además Hay sectores En la oposición Que te dicen No aceptamos Referéndum Si Maduro Sigue en Miraflores Entonces nosotros Le decimos Bueno Sácalo O sea Es una insensatez ¿No? Y en esta reunión Con Bueno Tú no estuviste presente Pero luego tuvieron La conversación Donde se Tengo entendido Que se debatió Incluso una especie De minuta De la reunión ¿Cuál es la posición De Juan Guaidó Sobre esto? Sobre la posibilidad Del referéndum No El más que todo Yo Según la información Que dieron Los amigos De ministros Y también estuvo ahí El profesor Elgardo Lander En la reunión Bueno El planteamiento Que llevaron ellos Aunque no fueron Como plataforma Del referéndum Sino como plataforma De la Defensa de la constitución Fue ese El referéndum La renovación Del CNE Por acuerdo De interés nacional Hablaron Otras materias Que salen De esta crisis Política En esta materia Guaidó Escuchó Y dijo Que lo iban a analizar Que estaba abierto A otras A otras A otras reuniones Y Bueno Eso fue todo La reunión Luego Nosotros hemos solicitado Yo mismo A través de De amigos Hemos solicitado Una entrevista Con el presidente Maduro Para hacerle Una presentación Una explicación Ojalá Y nos reciba No han dicho nada Debería Si no También se le ha pedido A varios parlamentarios Por otros contactos No hemos tenido respuesta Ahorita Puede Puede estar sucediendo Que Que alguien llame Y diga Que si Que nos va a recibir En todo caso El lunes 11 A las 2 de la tarde Vamos a estar reuniéndonos Con Con El El rector Del Consejo Nacional Electoral Con ánimo informativo Vamos a hacer el planteamiento Formal Al Al directorio Del Consejo Nacional Electoral Porque Lo del referéndum Para nosotros Tiene una 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 Tenemos una disposición De Absoluta aplicación Tanto de la Constitución Como de la ley De referéndum De manera que Vamos a solicitar Todo legalmente Cuáles son las exigencias Del CNE Independientemente De que en el camino Se cambie Pero institucionalmente Que se necesita Para que nos Den autorización Para que nos Emitan Autoricen la planilla No vamos a hacer Un esfuerzo Que se va a confundir Con lista plana Como acostumbran Hace aquí Algunos Sino que Vamos a hacer Una 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 Campaña Nacional De 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 Recolección De firma De acuerdo A la ley La constitución Y la veeduría Del Consejo Nacional Electoral Para que esto Tenga fuerza de ley Porque nosotros Estamos claros Que el referéndum Tiene sentido Si es vinculante ¿Por qué? Porque cuando habla El soberano Está por encima Del presidente De la república Está por encima De la asamblea nacional Y está por encima Incluso de la asamblea nacional Constituyente ¿Qué aspiramos nosotros? Allá Si esto se materializa Con el apoyo internacional Con la preservación De la paz O poniéndonos a la guerra O poniéndonos firmemente A la invasión Haciendo más política Que verborrea Descalificatoria Que es lo que más hay En el ambiente Nosotros aspiramos Que ese referéndum Se ha tomado Como una participación Masiva Y decisoria Del soberano En la solución De la crisis política De esta tragedia Como componente De la tragedia Porque no es una crisis Política O económica O ética O moral O institucional Como dicen Sino que es una crisis Sistémica Entonces por eso Lo llamamos Y además Con serios Digamos Perjuicios Sobre nuestra población Eso Se sabe Desde el punto de vista Económico La pobreza Las enfermedades Todo eso A nosotros Nos reta mucho Nos duele mucho Como a todos Nuestros compatriotas Pero En este caso El componente político De la tragedia Histórica Es como 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 un mecanismo Que nosotros llamamos Camino de la paz Estamos discutiendo No nos gusta el término De hoja de ruta Porque ya está muy Como Como muy manoseado Incluso a nivel internacional Pero Si por el interés De De la preservación De De nuestra patria De nuestro pueblo Evitar la guerra O ponernos firmemente A la A la invasión Estamos pensando En una denominación Así como Camino De la paz Ok Incluso pensando En Gandhi Con aquella frase Famosa ya Históricamente Que no hay camino A la paz La paz es el camino Esto debe convocar A la mayoría De venezolanos Y venezolanas Ahora Ya para finalizar Manuel Isidro Tú que eres periodista Eres analista político ¿Cómo evaluas La actuación De los medios De comunicación Sobre todo Los internacionales Y de este Actor reciente De la De la De la De la Comunicación En el mundo Que son las redes sociales En este conflicto En particular En esta etapa Sobre todo En este año 2019 Bueno mira Digamos que Compartiendo conocimiento Y experiencias profesionales En el campo De la teoría De la comunicación Esto hay que Comprenderlo Desde arriba Nosotros estamos En una nueva etapa Donde ya no llega Marlujan De la Aldea global Nosotros Vivimos Sufrimos O estamos Inmersos En lo que yo vengo Llamando Un enjambre Comunicacional Porque En los estudios Básicos Nuestros El emisor El mensaje El El receptor Bueno y todos Los componentes Que eran visibles Que incidían En ese proceso Ok Pero ahora Es que Tú no sabes Donde comienza Ni donde termina Tenemos un enjambre Comunicacional Altamente contaminado Que incluso van A los servicios De inteligencia A los intereses Empresariales Financieros Políticos Partidistas Sociales Institucionales Entonces Y estoy hablando En términos globales A eso no escapa Venezuela Entonces nosotros Tenemos Una dinámica Comunicacional Absolutamente Contaminada Manipulada En las redes sociales Hay unos componentes Hay unas expresiones O dinámicas Realmente lamentables Muy pobres Incluso Donde anida El odio Descaradamente Donde anida El El desprecio humano La descalificación La desconsideración De los De los oponentes La descalificación Por raza Por Por criterio Por niveles sociales Entonces claro Nosotros O por lo menos yo En este caso Personalmente Como tú me lo preguntas Yo veo Que hay un Un sistema Comunicacional Dominado por el gobierno Por el estado Que está Censurado Que está manipulado Que es Unidireccional Que censura Que presenta Una sola cara A la que le interesa Al gobierno De una manera Muy extrema Hasta el punto Que tú en cámara Y en medios Del gobierno No Nunca ves una entrevista Sensata A un opositor O a una persona Independiente Como uno Con criterio Que no esté aferrado A ninguna De la polarización Etcétera Y desatan Y desatan campañas Terribles También De estigmatización Descalificación Entonces bueno Mira Epa Un alto Pero eso que se ve En el bando Comunicacional Del gobierno También se ve En los bandos Comunicacionales De la oposición Que incluso Que incluso hay Casos extremos De cómo incide Esta loca Dinámica A través de las redes Desde los Estados Unidos Desde Colombia Laboratorios Terribles Bueno Y hay una campaña También mezclada Que lo saben manejar Los norteamericanos Muy bien Desde Desde el comando sur La CIA El Departamento De Estado El Pentágono Etcétera Que por ejemplo Que lo discutía Con nuestro amigo Pacho Morales Esta mañana Por teléfono En la cual Los Estados Unidos Y los Vendepatrias Que están solicitando Una invasión Han ido Prácticamente Logrando Que una porción De venezolanos Acepten Como benigna Una invasión militar Entonces claro Esto es parte De la guerra Esto no es parte De la política Esta es la política Por otros medios Ya Para citar A Clausewitz ¿No? Entonces Estamos en una Complicación Mediática Que va desde La política Hasta la guerra Pero ahí hay Racismo Ahí hay Menosprecio Este Étnico Propiamente Pero también Hay desprecio Social La condición De chavista Es prácticamente Que nada Este El ser chavista Es ser bruto Es ser Ignorante Es ser Simplemente Inválido Desde el punto de vista Humano Algo inaceptable ¿No? Este Entonces Es preocupante Que voces Como Teníamos nosotros En la época Nuestra Estudiantes De los años 70 Que había Tanta Investigación Vocero O sectores Tan importantes Como la iglesia Que se preocupaban Por los contenidos Yo tengo siglos Que no oigo Que la iglesia Venezolana Hable de los Contenidos Comunicacionales Que es terrible Lo que nos Está pasando Este Pocos factores En esta contienda Y también Entran aquí Los dueños De los medios Se preocupan Por la ética En el desempeño Comunicacional No estoy hablando Solamente De nuestros Colegas Periodistas Estoy hablando De los productores Independientes De radio Televisión Este Los analistas De opinión En la prensa Escrita En la prensa Telemática Entonces Esto es parte De la discusión Porque Cuando nosotros Decimos Vamos a comenzar El camino De la paz Con un referéndum También decimos Mira Más allá están Los otros problemas Los problemas De fondo Es decir Nos vamos a empeñar Nosotros En una reconstrucción Moral de la república O no Y cuando es Reconstrucción moral De la república Es reconstrucción moral De la política Reconstrucción moral Del desempeño Económico Reconstrucción moral En el ejercicio De la función Pública Porque es que Nosotros llegamos Sácalo por las Gobernaciones Y las alcaldías Tú no ves Ninguna Diferenciación Cualitativa En el ejercicio De un gobernador De gobierno O un gobernador De oposición Sus redes De testaferro La ineficiencia La burocracia La vivarachería Es decir Entonces bueno Estos son problemas Problemas nacionales Que tiene que hacer Con lo comunicacional Entonces por ejemplo Yo no puedo Aceptar fríamente La idea De que los propietarios De medios Y los jefes de medios Estoy hablando en este caso De los medios privados Se pueden lavar Se pueden lavar las manos Y decir Aquí Toda la culpa La tiene el gobierno Y algunos Se atreven a decir La tienen el gobierno Y los políticos Como que si ellos No tuvieran incidencia Ellos han sido Parte De este desastre Nacional que hay Y bueno Finalmente Yo creo que Personas como tú y yo Debemos contribuir A su llamado A las escuelas De comunicación A los investigadores A los propios Colegas en ejercicio Mira Cada quien Todos tenemos Derecho Y lo defendemos A nuestra formación Y de acuerdo A nuestra formación A tener opinión Política Militancia política Yo de hecho Soy militante político Desde muy joven De eso no se trata Oye Pero vamos a hacerlo De una manera generosa Con el país Vamos a respetarnos Vamos a polemizar El fondo Y vamos a aportar Por las mejoras En el país Le damos las gracias A nuestro colega Manuel Isidro Molina Por haber estado Con nosotros hoy En LaIguana.tv Y también A nuestro equipo técnico Formado por Carmen Márquez Y Simón Acosta A ustedes Amigas y amigos De LaIguana.tv Será hasta la próxima Vez